San Vicente previene. Es muy importante porque el servicio de urgencia actual del hospital en algún momento puede llegar a saturarse y debemos apurar el proceso del SAR. El edificio del SAR ha tenido dificultades en la parte constructiva en relación a que la empresa no ha cumplido con los plazos. Yo le he pedido al director, don Fabio López, que acelere ese proceso y que ojalá pueda terminar ese contrato, sanearlo, para enfrentar este problema de acuerdo a la emergencia que se nos viene. Necesitamos agilizar el proceso de instalación del SAR de San Vicente. Necesitamos que los equipos profesionales y los equipos técnicos estén en las mejores condiciones para recibir a la gente accidentada. Así que yo les cuento a ustedes que estamos en el proceso de buscar la forma que el servicio de salud regional agilice un proceso que estaba entrampado. Yo como alcalde estoy preocupado de esta situación y así se lo hice ver al director regional que necesito que ellos aceleren todas las medidas que tengan que, administrativas, que tengan que tomar para resolver que nuestros equipos profesionales puedan lo antes posible estar al servicio especialmente de la emergencia del COVID-19. San Vicente previene.